Yo, 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 yo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos a este nuevo video de W. Envía de las Chilenas. Espero que todo esté bien. Ayúdenme con un like para que este video le pueda llegar a más personas a través de YouTube. Suscríbanse al canal si aún están suscritos para seguir creciendo. Y no se olviden activar la campanita, activar las notificaciones para estar al día y no perderse ningún contenido. Y en este caso estaremos revisando lo que dejó el partido número 38 de la temporada para las Indiana Fever, que terminó en derrota contra las Vegas Aces. Pero antes de eso, escuchemos lo que dijo Becky Hammond, la entrenadora de Las Vegas, antes del partido, sobre las tres jugadoras de Indiana Fever, Alia Boston, Kelsey Mitchell y Kaitlyn Clark. Son un monstruo de tres. Tienes que jugar defensa contra este equipo. O sea, solo son dos jugadores ofensivos. No queremos entrar en una situación en la que tenemos que descortarles. Porque tienen realmente algunas ganas increíbles. El día de ayer también fue el cumpleaños de Lexi Hall y así le ganó Kaitlyn Clark. Le ganó. Feliz cumpleaños a Lexi. Feliz cumpleaños a Lexi Hall. Feliz cumpleaños a Lexi Hall y así le ganó a Lexi Hall. Feliz cumpleaños a Lexi Hall. Feliz cumpleaños a Lexi Hall. Feliz cumpleaños a Lexi Hall. Igualmente ayer a Liga Boston estableció un nuevo récord de franquicia con la mayor cantidad de rebotes en una temporada. Al igual que Kelsey Mitchell, que rompió su propio récord de más puntos anotados en una temporada en la historia de la franquicia. Caitlyn no pudo anotar un punto en la primera mitad, pero aún así también rompió un récord con la mayor cantidad de asistencias para una jugadora en una temporada en la historia de la WNBA. Y aquí también hay que recordar este tuit de la mostaza Dijon Carrington, quien comentó el 7 de mayo que Caitlyn podría liderar la liga en asistencias. A lo que Alisa Thomas respondió, no juegues conmigo. Y también la infaltable Cheryl Supes dejó su comentario ahí con tres emojis cagándose de la risa. Y esta jugada que ven aquí a continuación fue la asistencia que le dio el récord a Caitlyn Clark gracias al canasto de Kelsey Mitchell. El día de ayer, luego de darle otro golpe a lo que sostiene el aro, Caitlyn Clark recibió otra falta técnica llegando a la sexta en la temporada. Como ven en pantalla, estas son las jugadoras que más faltas técnicas han recibido esta temporada. Si no saben, cuando llegas a 7 faltas técnicas en la WNBA y la liga te suspende por un partido, como le pasó a Natasha Cloud de la Phoenix Mercury. Así que si Caitlyn recibe una falta técnica en el próximo partido contra las Wings, se perderá el juego contra las Mystics. Y Caitlyn Clark, también hay que pensar a futuro, es la única novata en esta lista de jugadoras con al menos 5 faltas técnicas esta temporada. Y ahora, si es que no me bajan el video por el copyright, quería mostrar un par de jugadas. La primera, fíjense, Stokes va a reconocer que Caitlyn Clark va a salir al triple y la va a seguir molestándole el tiro. Para luego comparar ese tipo de jugadas con las de Nalisa Smith. Fijémonos en esta jugada, Nalisa Smith, si te das cuenta que Alía Boston se va a mostrar hacia el balón, tienes que continuar la rotación rápidamente y salir a A.J. Wilson. Fijémonos en esta jugada también que va a graficar cuando Caitlyn Clark se quejó un par de veces, que según ella le hizo Jackie Young falta, pero no fueron. Y ya que Caitlyn Clark se queda reclamando por la falta, alguien va a tener que tomar a Jackie Young. Y ahora fíjense lo importante, Jackie Young va a sacar el pase a Kelsey Plum y de nuevo Nalisa Smith, me tengo que dar cuenta y tengo que salir al triple. Y ahora vamos a hablar un poquito del partido. En el primer cuarto, Caitlyn Clark tuvo dos faltas temprano, le dieron un golpe también ahí a Alía Boston en la cara. Solo 13 puntos, si no me equivoco, en el primer cuarto para Indiana Fever. Y obviamente la jugada que cargó al equipo con los puntos en ofensiva fue Kelsey Mitchell, quien terminó con 19, lanzando 8 de 14 en la primera mitad. Pero más adelante hablaremos cómo le fue en la segunda mitad. Algo que de alguna manera me sorprendió al comienzo del partido fue la cantidad de posesiones en la que Caitlyn Clark pasó el balón y empezó a jugar sin el mismo en sus manos, principalmente por la defensa de Jackie Young. Creo que fueron las primeras 6, 7 posesiones del partido. Indiana también terminó 0 de 5 en el primer cuarto, lanzando el triple. Luego en el segundo cuarto llegó el primer triple del equipo de Indiana, de parte de Damiris Dantas. En la mitad del segundo cuarto vuelve a Alía Boston. Si no me equivoco, durante ese transcurso también Indiana estuvo lanzando 1 de 6 del tiro libre, que le pasó la cuenta al final de este partido también. Ahí llegó la tercera falta de Caitlyn Clark. Indiana empezó muy bien ofensivamente ese cuarto. Hubieron unas pérdidas también en el pick and roll de Caitlyn Clark. Luego vino el tercer cuarto, Alía Boston empezó con dos jumpas de media distancia. Lo mencionó Christie Zeiss, lo mencionó Caitlyn Clark, el hecho de que tengan que pedir tiempo fuera solo unos minutos después de haber empezado el tercer cuarto. Donde también hay que mencionar que en la segunda mitad, Kelsey Mitchell tomó solo dos tiros. Y para el equipo de Las Vegas, Chelsea Gray durante ese cuarto terminó con 8 puntos, lanzando 3 de 3 de campo. Y obviamente Caitlyn Clark pudo recuperarse en el tercer cuarto después de anotar 0 puntos en la primera mitad y anotó 14 puntos. Y ahora en el último cuarto, Indiana llegó a los 60 puntos con un triple de dantas cuando quedaban 9 minutos y 40 segundos. Y desde ahí, al minuto 5 con 43, no consiguieron anotar ningún punto. Estuvieron 4 minutos sin anotar un punto. Y después de llegar a 60, los 6 siguientes puntos que anotó Indiana vinieron del tiro libre. Y bueno, al final del partido, desde la esquina le quedó el triple al día a Boston para empatar el juego. Y esto fue lo que dijo Christie Zeiss sobre ese tiro. You had a chance to tie there with 30 seconds left, and Aaliyah took the shot. Could you talk us through that possession and what you were looking for in that play? Yeah, you know, people know it's going to be really hard to get Caitlyn a shot in those possessions. Like, we want to make sure, like, you know, between her and Kelsey, you give them both options. In that play that we ran, they had a pin, and they had a hammer action on the weak side. And they're going to take away something, so you just have to be ready. And A.B. came to me right before, and she said, Coach, do you want me to spread out to the corner three? I said, be ready, because they're going to take that shooter away. And she was – it was a great shot. It rimmed in and out. I mean, that was a great shot. This girl has gone and worked really hard on that part of the game. I have a lot of confidence in her to take that shot. I mean, teams are going to scheme against Caitlyn Clark and Kelsey Mitchell. They're going to do everything they can to make somebody else take that three. So it's just on us. You know, got to find a way to get the ball in their hands and let them take it. But I was so okay with that wide open three by Leah Boston right there. Y aquí en pantalla les dejaré los triples que ha intentado a Leah Boston durante la temporada en los últimos partidos, donde no anota un triple desde el 17 de julio. Vamos a la estadística de equipos. Malos porcentajes en tiros de campo y de triple para ambos. Horrible también para Indiana Fever del tiro libre. 11 de 20. 15 pérdidas de balón para Indiana el día de ayer. Primero increíble cómo Aja Wilson terminó solo con dos tapones. Yo conté como cuatro. Excelente trabajo de Jackie Young más allá de la línea estadística. Kelsey Plum, 4 de 11 de triple. 18 puntos. 21 puntitos de Chelsea Gray liderando al equipo de Las Vegas en puntos. Vamos ahora con la banca de Indiana. Qué bueno que el día de ayer nos vimos a Katie Luz Amoson. Qué bueno que pudimos ver por más minutos en cancha a Damiris Dantas, que ayer lanzó 4 de 6 de campo, 2 de 2 del triple. Y las titulares, lo principal, Annalisa Smith. Será hora de sacar del banco a Annalisa Smith. Kaitlyn Clark cerca del triple doble. 18, 9 y 8. 20 puntitos de Kelsey Mitchell. 14 a Liga Boston. Y solo dos tiros para Lexi Hall. Así que espero que se hayan disfrutado del video. Nos vemos para la próxima. Gracias a todos por el apoyo. Y seguiremos haciendo contenido de la WNBA. Y seguiremos haciendo contenido de la WNBA.